Bienvenidos, esta vez a un episodio más de... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba el juego? No me acuerdo, y como no lo vi en la pantalla de título, que casi siempre pongo en la pantalla de título al principio. Eh, bueno, no importa. Eh, en el título del video dice el nombre del juego. Vale, a lo que vamos. Eh, lo que había sucedido una vez pasada es que nos habíamos dado cuenta de que estos enemigos, que son... Ah, es que se llama Sima el enemigo, ya me acordé. De que esta organización de Sima... ¡Uy! Estamos en un lugar de hielo o algo parecido. Bueno, nos había transportado a... ¡Ay, madre santa! ¿Con cuál se atacaba? Ya. Eh, nos había transportado a un lugar como... A su dimensión, porque ellos se alimentaban de la esperanza de... De la humanidad o algo de ese estilo. Y nosotros íbamos... Eh, teníamos que proteger como unos tripulantes de... del tren que estaba afuera, en la parte de afuera. ¿Y cuál era el chiste? Bueno, pues entre que tratábamos de salir de aquí en el primer... Justamente ese era el primer episodio. Luego que tratábamos de salir y... Oh, habría que matar a un madre. Pues resulta que apareció, yo me imagino que un jefe o algo de ese estilo. Y pues se echó a nuestro comandante. Ahora nos tocó a nosotros salvar y proteger a los demás... Eh, a las demás personas. ¿Y qué fue lo que pasó con las demás personas? Que cuando nosotros volvimos al tren... Eh, nos separamos de todos. O sea, que me imagino que ahora lo que tocará es... Ir a buscar a cada uno de ellos... Y luego encontrar la manera de salir de esta dimensión. A ver, vamos a empezar por aquí. Eh... Dice... Vamos, Ark. Eh... Es Hailey. Ay, aquí hay... Ah, es que hay un muchachito de este. Ark, Evie, ayuda. Espera ahí, Hailey. Estamos llegando. Harley. Harley. Es Hailey me suena como a... A Hailey. Pero bueno. Eh, Ark. Si encuentras... Eh, you find someone... Si encuentras a alguien, necesitas ir con él... Eh... Para poder hablar con él y poderlo guiar. De otra manera, ellos no podrán empezar a confiar en ti. Ok, ya lo entendí. Eh, o sea que primero tengo que llegar con él... Y luego tengo que llegar a su escalera. Vale, vale, vale. Tampoco está... Tampoco debería ser tan complicado. Para poder pasar por ahí, necesito... A un... A matar a alguien en específico. Y estas cositas... Se supone que son para... Bueno, esto es un cofre, ¿no? Entonces, estas sirven para... Sí, activar los puentes. ¡No me pegue! ¡Uy! ¡Me he sanado! Me acabo de dar cuenta que después de la primera misión me acaban de sanar. Eh, aquí hay algo importante, no. ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Debo decir que para la época del videojuego... Se siente... O sea... ¡Uy! 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 !! No, 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 no. Es que se supone que no lo debo dejar que los golpee. Eh... ¿Te encuentras bien? Eh, sí, estoy bien. Eh... No... ¿Estabas asustado, verdad? Yo no. Eh... Siempre supe que vendrían a salvarme. Y tengo que salvar a todos. Simplemente tengo que hacerlo. ¿Dónde están los demás? ¿No nos hemos encontrado en serio? Apostaría que Emi, Emi era creo que la bonita. Está asustada. No señor, ¿ayudarías a encontrar a los demás? Por supuesto que sí. I don't know, Joke. Yo no sé cómo pelear. Ah, pero yo no sé cómo pelear. No lo necesitas. Estoy seguro de que encontraremos la manera de que sea sutil en algo. ¿En serio? ¿En qué? ¿No dijiste que era bueno encontrando tesoros? Siempre gano las casillas de tesoros. Y siempre encuentro los mejores tesoros. No importa dónde estén escondidos. En ese caso, estaremos contando contigo. Solo déjamelo a mi cazador. Muy bien, vamos entonces. Vale. Sí, pero... No, 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 no. ¿Pero? ¿Con cuál? Ah, con esta. Ah, espérate. ¿Ahora me sigue por las buenas? A ver. Si yo camino, él me sigue. Sí, ah, ok. Es que antes tenía que irlos guiando. No son... No, 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 no. Me voy a continuar pegando. A ver. Entonces, ¿de qué va el juego? Porque yo pensaba que iba a ser un poco más de estrategia. De ese... No, 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 no. Ven para acá. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, you'll be fine, on you don't. Podrías, eh, puedes marcharte desde aquí, ¿verdad? Así es. Muy bien. Eh, I come on you. Ok, confío en ti en el siguiente piso. Puedes apostarlo. Muy bien, vamos allá. Tengo una duda. Ya que me dieron al cazador de... Oye, hijo mío. A ver, ¿puedes venir para acá? Eh, a ver, un nuevo para acá. Porque había un pedacito que era en la parte de aquí que no tenía ni pies ni cabeza de motivo de por qué estaba ahí. Eh, sí, a ver, tú. Eh, vente para acá. Por lo tanto, yo solo me tengo que encargar al que vaya saliendo. Ah, no, es que aquí no hay enemigo, vale. Ahora, se supone que tú eres un buen cazador de tesoros, ¿no? Aquí me imagino que deberías poder encontrar... No, no, no. A ver, ¿qué es lo que yo sabía? Ahí está. Eh, la evasión de obstáculos no nos la quita maravilla en este lugar. Eh, eso era lo que yo sabía. Entonces, en cuanto, en cuanto llega a una habitación, empieza y encuentra el tesoro automáticamente. Bueno, eso es útil saberlo. Eh, ven para acá. Lo malo es que ahora lo tengo que llevar de vuelta. ¿Qué pasó? Ah, es que todavía no había llegado. No pude volver a hablar con él y más o menos decirle, oye, sígueme. Y de esa manera más fácil. Creo que acabo de usar una poción que no le bien. ¡No! ¡Deja de hacer eso! Vale. Eh, ven conmigo para acá, para las escaleras. Esta es la parte más lenta de todo el juego. O sea, esperar a que caminen contigo. ¿Viene conmigo? Sí, viene conmigo. Bueno, 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 diremos. Te voy a ocupar en la entrada seguramente. Eh, lo primero que quiero ver es para dónde tenemos que ir. Oye, ¿por qué no se mueve? Ah, tiene como una protección. Vale, 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 vale. Eh, a ver, ¿qué? Eh, ven para acá. Que me imagino que uno de ustedes tiene que estar de este lado y ya tiene que estar de otro lado. Ahora sí, eh, cuenta que ahora yo me pongo aquí y el efecto. Y como tú eres el de Marek, vete para allá. No, no empiezo a estar conmigo. Es que si le pego del lado, ah, eso es, ah, el juego está más bien diseñado de lo que lo usaba. Eso sí, nos ponen trampas, Hay algunos que salen de la nada. O sea, la mayoría salen de esos cristalitos, pero otros salen de la nada. Absolutamente. Ocupo de si hay algún lugar donde necesite que venga él, o puedo ir simplemente así. Ocupo que él venga para acá. No, seguramente lo tengo que llevar hasta allá. Vale, el otro camino por donde me llevo, que hay. Un puente. Este puente está a punto de colapsar. Si tratamos de pasar, definitivamente caerá. Eso significa que en cuanto pase, se cae. Vale. Y por aquí no puedo avanzar. Primero vamos a investigar la segura. Vente por acá, un enemiguito. Ven hacia acá. Lo que pasa es que te pade sobre la plataforma. De hecho, ponte aquí. Mientras tú estás allí, le pongo sobre la plataforma y le hago que vengas para acá. Uy, qué curioso que no haya salido el enemigo. vale. Ah, y cuando mata un enemigo con el presente, me sube la confianza. Ahora que me doy cuenta, yo puedo investigar el mapa con este cursor. Ah, necesito que él venga para acá. Bueno. Me siento de tener presionado esto. Pero, no puedo dejar a Ibe aquí cuidándolo a él, ¿no? O sí. Ay, se me quedó toda doña. Ay, lo van a matar al inútil. Sí, sí, tiene dos de daño. Lock, está muerto. Lock, está muertísimo. A ver. Oye, lo alcanzó a matar. Déjame decirte, no está ni útil. A ver. Ahora, vente para acá. Es, hay que ir. Ahora, vente para acá. me imagino que entre más confianza o algo de ese estilo, más me va a sentar así. Uy, maldita sea. ¿Por qué no le pudieron poner una mejor evasión de espectáculos este, amigo? amigo. Tengo un miedo, porque cada vez se acerca más octubre, ¿no? Y ya tengo preparados los juegos que planeo jugar. Y sinceramente, no los quiero jugar. son peores muy de miedo. Vale, entonces, quédate ahí cuidando. Esto, esto, y, por favor, yo, ah, mira. Ahí estamos. Ay, voy para acá, Ibi. Ibi. Mira el otro, mira el otro. A ver. Eh, ¿puedes ir al puente sin morir? Ah, como que tienen una salud o, uno, tienen valor. Bueno, aparte de ahí, el único lugar que me queda es cruzar el puente, así que vamos a cruzarlo. ¿Qué hay por acá para empezar por ahí? Bueno. Y, 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 ¿yo no puedo llegar allá? Entonces, ¿cómo se supone que yo bajo esto de aquí? Oye, ya, ya me perdí. ¿Cómo? No todo el mundo está aquí. De hecho, Ibi no sabe dónde se quedó. Imagino que quizá lo que debiera haber hecho es aventar al muchacho de destra para que se ha tenido. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo bajar yo esta cosa? Vale, 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 creo que ya se como. De a fuerzas tengo que hacer que este amigo cruce el puente. Pero, ¡Ah! ¿Me puedo caer en el agujero? Porque va a la mola. Vamos, amigo, por favor, por favor, eso. Ahora, aquí. Sería mucho más fácil si pudiese trazar, bueno, me imagino que hacerlo en un Game Boy sería muy complicado. Pero si yo pudiese trazar, ¿cómo se llama? el camino. Y es que ahora se me viene mucho la pantallita táctil de la 10. Sería genial. Porque yo no puedo volver a tratar de pasar por el puente, ¿no? Vale, vale, vale. He encontrado una llave. Muy bien. Gran trabajo. Vale, sí. Entonces, él puede abrir también los cofres. Ahora, la pregunta es, ¿puedes volver hasta acá sin toparte con pared? Quizás ese sea el desafío más grande que tengas en toda el juego. Vale. Ahora, ven hasta acá. Ahora, vente hasta acá. Bueno, ¿sabes qué? Vente hasta acá y ya te protegemos nosotros. No te vayas a topar con esa... Y tú no empiezas también a estas cosas. Apareció en el otro lado. Oye, no se supone que con la llave lleguemos a poder... Oye, ¿por qué te caes? Mira la otra. Ah, ok, ok, ok. Acabamos la llave y vencer ese número. Tú, vente y ya de una vez para acá. Creo que con que estemos todos en la misma habitación no hace falta que estemos, no hace falta que estemos en la escalera. ¿El señor le puedo decir que se venga y que me acompañe? Sí, me imagino que esto va a ser más tardado. ¡Uy! 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 Ahora sí! ¡Uy! 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 Por aquí hay un camino por aquí cuatro por aquí están las escaleras por aquí está un tesoro que quizás sea de allá y el camino que abrí ok en el camino que abrí no hay nada eso significa que él tiene que venir para acá si pongo la marca aquí puede llegar vamos eso ahora si la pongo aquí puede llegar y vas a encontrar algo me imagino ¿no? sí no sé qué está encontrando vamos a lo que sea devuélvete para acá ¡Uy! ¡Uy! perdona no se le abajó el corazoncito y luego se le volvió a subir mira el otro vale ahora necesito que vengas para acá y aquí salían dos enemigos ¿no? sí y disparan los enemigos vale 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 necesito que vengas hasta acá ahora como yo imagino que aquí ya no hay peligro como que no hay peligro está en este caso aquí mira nomás cuánta gente no hay aquí a ver déjame primero investigar ¿para qué hacer las escaleras? preocupo que te quedes en esa plancha para ir para allá o te puedo mandar yo para allá bueno vamos a atacar ¿sabes qué? vale oye es que aparecen demasiado rápidos ¿sabes qué? te va a tocar ir a investigar ahora que sé que puedes levantar los cofres te toca investigar me pregunto si se estará grabando bien porque la otra vez había un poquito de lag a ver necesito que vayas por el cofres lo más rápido que puedas a ver ya fuiste por el cofres y ya fuiste por el cofres ahora devuélvete en serio contigo pues no puedo ah sí sí pero vale vale ahora simplemente te ataco aquí bueno y ahora la pregunta es ¿cómo hago yo para cruzar al otro lado? yo me imagino que tendría que poner a uno de estos monstruos a pisar la es que apenas si le hago daño primero vamos a cruzar este inútil uy no 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 que el puro el puro el puro ah entonces puedo trazar una trayectoria de estos a ver vente para acá wow eh nomás sí puedo marcarle ciertos puntos vale 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 entonces tengo sí le pueden dar más indicaciones a los normales eh ah parece muy peligroso desde aquí lo sé encima será más fuerte a partir de ahora eh cuando peleamos contra alguien fuerte encima no tendrás tiempo para mirar las estadísticas en la pantalla tú solo puedes llevar cinco ítems equipados en sí eh ve preparado entendido sería útil que me dijeras qué hace cada ítem eh ah puedo hablar con ellos vale 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 pues si me pierdo me imagino ¿no? eh vale vale esto ¿qué hace? ¿en serio no me en serio no me sabes qué hace cada cosa? eh pues ¿sabes qué? me llega una de estas y la voy a usar de eso vale sí me imaginaba que como era la que más me daba me daba para equipar a la vida vale estas cosas ¿para qué son? ¿qué puedo colocar aquí? nada entonces te quedas ahí muchachón Evie tú vienes conmigo y este ¿quién es? Genox hey how do you like ¿les gusta mi mazmora peligrosa? ah no ¿les gusta mi mazmora? eh ¿tú has hecho este mazmora? puedes apostarlo solo yo Genox eh puede tener la diversión aquí eh how are you for the boy parece así que has encontrado al muchacho eh hablando de training no sé qué hace training tu pequeño eh bueno suficiente de juegos estoy aquí eh para devorar fuerza vital eh no te dejaremos ganar tan fácilmente ah no te preocupes por mí y pelea con todo eh yo tú tú vayas a hacer protégete yo me puedo proteger a mí misma eh no te preocupes por mí ah vale o preocupate por ti mismo eh muy bien Evie espero que se tenga una diversión muriéndose ah yo pensé que íbamos a pelear contra él sí lo vamos a pelear contra él no no vamos a pelear contra él vamos a pelear contra esa cosa que está ahí pues sinceramente esto me gusta más que el juego de Pokémon Mystery Dungeon bestia tiene una vida uh muere eh porque en el juego de Pokémon Mystery Dungeon todo es muy por turnos o sea que mira que yo tengo nada en tanto en el juego de turnos no pero uh 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 a ver 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 empacado 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 oye como que esto no es tan sencillo como yo pensaba y menos si me lo pongo en el camino la duda es ¿esto me cuida en su mal vida? no ¿esto qué hace? ¿me cuida vida? pues sí pues sí ya pasa estamos muertos game over uy no guardé antes de la pelea me cago en la mano ¿cómo odio estos momentos? ir a la entrada y ir a la pantalla y ir a la titular ah ok ya estoy en la entrada ya está vale 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 entonces quitamos esto vamos a ponernos la poción que vamos a hacer lo mismo de antes ponemos la poción que nos falta esta no la puedo activar de una vez es que no sé qué hace cada cosa si piensa que hacen las cosas a lo mejor no se vio un poquito más yo espero que en algún momento algún NPC nos diga eh ¿sabías que la poción que no sé qué te permite tener más vida o una cosa de esas? vamos a guardar aquí antes de que otra cosa suceda que sí que sí que muy peligroso que sí que sí que sí que sí que sí que sí y todo eso y luego me tengo que tragar otra vez la conversación entre estos dos mejor la vale ya estamos aquí uy 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 ¿en serio? ¿en serio? ¿saben qué? ¿al diablo? sí esto es esa trampa sí me voy a mal también ¿pero cómo? pues la muerte a ver no no ¿hay alguna manera? ¿hay alguna indicación de decirme para dónde se va a quedar? es que mira es imposible vale vale ya le agarré la maña a este juego bueno ya le agarré el chiste él viene para acá en algún punto y mientras yo esté presionando y presionando sí vale sí me he matado como 20 mil veces pero ya hice la jugadeta esa del guardado rápido y nos salvamos lo logramos después de no sé qué tantos intentos eh sí ay espero que estos jefes no vayan a ser todos así no es que no tenía un punto en el cual le pudiera atacar son más fuertes de los que yo había pensado y ahora la diversión se acabó eh di tus plegarias ¿qué ha sido eso? Elvida eh ¿qué estás haciendo Genox? Elvida gracias por salvarme esto pasa porque eres un idiota que juega mucho mal cosa eh Piki estaría muy decepcionado oh no apúrate y salgamos de aquí jip esperen no huyan de esta manera ellos son muy veloces si bueno lo logramos ya tenemos a uno el tío tío Art Evie lo han logrado eh yo son muy fuertes eh los guardianes del portal son super eh cool eh muchas gracias Hally yo así es tú has encontrado la llave que nos salvó después de todo muchas gracias estoy muy feliz de que fui útil esperemos que pueda hacerlo de nuevo eh solo déjamelo a mí y dame mi oportunidad vámonos muy bien vale y en este coche ¿qué hay? vale eh ¿en serio? ¿no me va a acompañar así por las buenas no hay nada para acá? no no espérate ¿no lo puedo mover? ¿me tengo que salir yo y él se va a venir conmigo o cómo está el asunto? sí eh me imagino yo que si ahora entro aquí vale cada vez que entro al tren es cuando tengo la que se me sale vamos a hacer un cuadrado aquí de la frente eh nadie está aquí ni mamá ni papá ni siquiera Emily eh no te preocupes los encontraremos a todos está bien vale 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 eh pues tiempito hay para otra misión ah ah déjame explicarte acerca de los Majestis eh sé que has estado durmiendo en las clases de todas maneras pero esas lecturas son tan aburridas no hay excusas para para derrotar a Sima debes entender contra aquellos que estás peleando o los Majestis eh los Majestis combinan su From Combine to From in Twitter no tengo idea que dijo eh desde que los Majestis son capaces de resonar con las con diferentes personas eh en diferentes maneras el número de Majestis necesarios para hacer algo depende de la persona también la persona que hace algo para ti eh tiene que confiar en ti vale eh ¿por qué? porque posee algún conocimiento de cómo funcionan las cosas pero si no confía en ti no será afectado por la resonancia eso es un delicado proceso eh el color junto a los nombres indica el estatus de la pantalla eh Joe que tanto confían ellos en ti el verde significa que están bien pero si están en rojo significa que tú no le puedes dar un un objeto eh ¿cómo haces que creen que confíen más en ti? la única manera es con tus acciones los debes de proteger debes proteger a las personas y ellos confiarán en ti la confianza eh se declina cuando cuando atacas a los de cima eh finalmente eh en el lado derecho de la pantalla eh el ítem es hay un martillo eh seleccionalo para hacer algo eh eso es suficiente vayamos vale 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 igual sería bueno antes de ir a averiguar la misión siguiente me imagino que el chiste es completar al vial del té lo curioso es que puedo volver al primer al bueno al segundo portal a ver quiero ver ¿dónde está el martillo? ah aquí está el martillo ah poción A poción de poder no tengo idea que es este y un rayo vale 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 eh pero parece que no puedo hacer fabricar nada por el momento vamos ¿y la poción verde para qué es? bueno no me dice para qué la poción verde vale eh vamos a guardar y a la siguiente misión me imagino yo que nos encontraremos a Emi ¿no? uy uy eh no en vuelta atrás espérate ¿tú vienes con nosotros? no por favor no bueno confía más en nosotros pero a mí que me interesa que confíe más en nosotros a ver ¿esto qué hace? vale eh no puede ni atacar a no vale a él no lo voy a atacar entonces la duda es ¿qué más hay? quiero investigar un poquito la zona a ver vale eh ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por acá? ¿qué hay por aquí ya? no hay nada bueno me imagino yo que si traigo a a este amigo a esta zona va a encontrar alguna llave o algún objeto ah esto no lo puedo desactivar ah ya se ha desactivado no no se ha desactivado bueno como grita ahí eh por este otro lado no hay nada vale a ver quiero ver si puedo hacer que haya un caminito ven para acá y luego ven para acá y listo vamos ahora mientras tanto yo te lo dejo no inútil bueno si o sea yo le dije que se fuese hasta allá pero no era no era lo que yo pretendía hacer ah aquí hay dos caminos vale pues entonces sabes que vas a hacer te vas a venir por aquí te vas a venir por aquí y te vas a venir por acá quiero ver si eres capaz de seguir este complejo patrón de pasos eres capaz de ir a tres puntos concretos milagrosamente no ahí está listo ya estás en casa muere muere no sé qué es lo que estoy tomando yo me imagino que después había uno que decía que era como un almero o algo de ese estilo él se encargará de ello vale necesito que vayas aquí no no lo pegué muere 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 me quedo con esto y tú mi querido amigo vas a venir para acá vas a venir para acá y luego vas a venirte para acá mientras tanto yo voy a investigar que hay más no 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 como que hay mucha gente como que hay mucha gente como que hay mucha gente a ver primero me conviene a mí yo me imagino que aquí es el si estas son como las escaleras no hay nada por aquí no hay nada por acá escuche vale eh vale toma 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 eso es no sé si es que los puedo tomar atacar de espaldas o algo no por favor no si apenas si lo pude matar bueno ahora parece más tranquilito me parece que como que el otro andaba de malas en su bien a ver quiero saber desde donde están aparecimos aquí eh a ver yo me imagino que esto sería mejor matarlo antes de que algo malo pase disparale que nos está matando no este no es es este disparale disparale bueno por lo menos no le aparece con toda la vida ahora me voy para acá el chiste es atacarlo por la espalda mientras él no está atacando al parecer Eevee también tiene sus propias posiciones y todo eso vale ahora si mientras él no está tú vente para acá y vas a abrir esta puertita ahora la pregunta es espera te aparecen no me friegues pues sabes que el mío eh golpecito lo devolvemos nosotros y tú sal de ahí perfecto te están atacando te están atacando ¿verdad? ah no de todas maneras no confío que que pueda ser capaz de sobrevivir de su frente para acá ahora si ¿qué hay por este domingo? toma 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 y por acá vale nada importante tú llegas milagro que llego sí pero yo como cruzo vale hay un pequeño lapso en el que puedo cruzar la pregunta es ¿las puedo desactivar? me imagino que matando a alguien ¿no? como que no cuido mucho de mi vida como que soy muy de a ver qué pasa a ver necesito que vengas y te pongas aquí y luego aquí y luego no sé cómo le vamos a hacer para que no sufras daño mi amigo no tengo tienes que llegar aquí sí 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 ni modo es la única manera ¿quién se está? se está muriendo ahí Evie puedes aguantar un poquito si se muere Evie se me hace el inmueble o qué sucede por si acaso vamos a guardar pero aquí son las tiendas de acampar no lo tengo ¿soy yo el que se anda muriendo o qué onda? no sé qué significa ese puntito de color rojo a ver ¿qué más? eh Van Rose ah Van Rose bueno creo que este va a ser más útil vamos por ti miren el frente un nido de cima tenemos que darnos prisa el puente del switch debe estar en algún lado vale 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 esto no esto es otra cosa es que igual no puede ser un enemigo tanto puede ser un enemigo como puede ser otra cosa este es el puente del switch si este es el puente del switch eso significa que voy a ocupar que tú vengas para acá ven para acá ven para acá ven para acá y no por ahí no porque te van a matar vente para acá vale vamos 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 lo que más quieras acuérdate aquí aquí y aquí vamos 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 no me vengas con eso quien te está atacando nadie vale van los van los no sé qué tanto va a vivir lo único que sí sé es que bueno tiene demasiada vida tampoco es para preocuparnos te encuentras bien estoy bien gracias eso es bueno debería suponer que te lo debo agradecer no del todo por supuesto todavía no confío lo suficiente en ti lo sé es que no entiendo qué es lo que suena qué es eso no hijo mío no 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 vente para acá y luego vente para acá no olvida lo que dije te vas a venir para acá y luego para acá no el puente se me había olvidado y yo como vuelvo es que lo único que puedo darle orden es a este amigo pero este amigo lo voy a matar fíjate que si el juego no tuviese ese sistema de acompañantes o si estuviese implementado distinto no me quejaría tanto pero claro qué tanto le puedo pedir a un juego de Game Boy bueno es de Game Boy Advance y aquí hubo ciertos juegos bastante buenos bueno de hecho ustedes se vienen conmigo porque quiero investigar si hay algo importante por aquí pasando las arenas moverizas ¿no? pues no no hay nada ah creo que ya sé lo que significa eso ¿tengo el inventario lleno? eso es lo que significa que tengo el inventario lleno vale 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 y el martillo este ¿para qué servía? dijimos aumenta el poder hace un check y no sé qué más bueno no significaba eso el palpador una duda ¿les puedo dar posiciones a ellos? debe de existir de alguna manera ¿no? a ver esta posición por ejemplo te la puedo dar a ti ah mira ah es que ellos oh ellos también juntan sus propios artefactos pero bueno y ¿cómo le digo que usa una poción? vale vale una vez en la equipa la usa ella sola no todo el mundo está aquí ¿en serio? puedes venir para acá Heili no va ya estamos todos juntos a partir de aquí da por mi propia cuenta eso significa que te ocupas que te diga qué hacer no sé a ver todos van a venir ah ya no les puedo dar ah mira nomás qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa por qué no nos puedo dar indicaciones ah porque hay una cinemática vale bueno cinemática no cinemática de Game Boy no puedo creer que hayamos llegado a este lugar podríamos ser atacados de cima desde ambos lugares deberíamos tratar de proteger a ambos no vamos a hacerlo de manera rápida sin que ellos esperen un momento yo me cargaré del lado derecho mientras ustedes se van al lado izquierdo Heili puede pasar por el centro oh my god no me lo creo un personaje que se está moviendo por su propia cuenta pero Van Rose es muy peligroso para ti solo pero qué qué acaba de suceder han sido teletransportados a una trampa están muertos no solo las teletransportaciones las trampas teletransportadoras no los mataran ellos simplemente han sido teletransportados a otro lugar y qué hacemos ahora tenemos que ir a buscarlos pero qué ha sucedido parece que hemos caminado en una trampa teletransportadora un teletransportador ¿dónde estos demonios estamos? no lo sé en algún lugar en la mazmora no puedo creer de esto espera un minuto Mr. Van Rose ¿a dónde crees que estás yendo? no nos podemos quedar aquí parados sin hacer nada más entonces deberíamos de tratar de encontrar una manera de salir supongo que tienes la razón pero ¿sabes qué? yo iré por mi propio camino espérate no puedo creer que digas esto tú puedes ir por tu propio camino ¿lo sabes? lo sé pero yo quiero seguirte ¿por qué? ¿por qué vas a seguir mis órdenes? por supuesto que no en ese caso yo seguiré las tuyas solo asegúrate de ser un buen líder yo susto solo entonces deja de seguirme esto se ve muy peligroso deberíamos dar la vuelta yo nunca he dado la vuelta sigamos adelante muy bien hay ahora controlo a van rose le aviento punetas ahora todo le aviento un vale si me imaginaba los sistemas que tiene van rose son distintos a los que yo tengo Es que si yo supiera Que demonios es esto, por ejemplo Ah, puedo cambiar el personaje así, vale O por ejemplo Si yo presiono Ah, mira, mira nomás Si yo presiono el select, me dice que es cada objeto Lightness, War, Damage, Garanted Y eso que es Cura de todos los status Sabes que Vamos a equiparte este Y a ti vamos a equiparte este Vamos a ver que es esto Eh, defensa contra el ataque de un enemigo, vale Esto, oh ok, esto es para ponérselo ahí, vale Vale, 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 vale Y esta cosita que tienes aquí Dispara dos, daño garantizado, vale Y no puedo, no puedo Dije, en un descuido puedo Cambiar de posición Ah, demonios Lo malo es que ella Que es un guardián de la puerta Debería ser capaz de atacarlos O sea, debería ser Tener un poquito más de poco Para poder hacer las cosas Eh, bueno Como lo típico Vamos a dejar que el personaje Que no sabe hacer nada Oh, hermano Puedes ponerte sobre la plataforma Y que quizá no debería haberle Sanado yo Porque cuando fuimos en el transportador Al parecer se sanó ¿Me puedes decir que está haciendo Yvi y por qué la están matando tanto? ¿En serio no te podías encargar de un solo enemigo? ¿Sabes qué? Vente para acá Me gastando Yo voy a investigar ¿Qué ondas? Vale, está uno de esos Ah, lo puedo atacar a través de Ah, de hecho Era justo lo que había que hacer ¿No? Ah, envenenamiento Vale Eh, bueno Ahí hay un cofre Así que vamos a aprovechar Los enemigos Vale Me quedo con la llave No puedo salir por aquí No Entonces el enemigo Oh, ¿qué? Si usa un enemigo En una plataforma Se puede quedar en una plataforma O sea, no es como que Uy, uy Bueno, ya no está Lo voy a dejar encerrado No es tan inteligente Vale, Ivi Serías capaz ¿En serio? Voy a tener que usar la poción esta Ahora sí, Ivi Eh, vente para acá Y una vez que estás en el puente Yo me imagino que ya podemos No están todo el mundo aquí, vale Ya está todo el mundo aquí Porque al parecer En un tramo de dos metros Pueden pasar muchas cosas A ver, que sí pueden pasar, ¿no? Una cinemática Al parecer Eh, otro puente ha sido activado Medindo Vamos a esperar hasta que Ark venga para acá Eh, y si ellos Son comidos por encima No lo serán ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿En serio crees que él es tan bueno? No Entonces Eh, creo que por ocuparse por Ark Si estuviera solo Pero Hayley es con él Hayley pero él simplemente Eh Está en su camino De volverse un peleador Eh, creo que deberías estar más preocupado No menos Eh, Ark puede ser nuevo en esto Y no es particularmente Eh, inteligente o fuerte Pero Puedes confiar en que Él hará todo lo posible Para proteger a las personas Entonces Mientras esté con Hayley Él es encargado de proteger Los estrellos Estaban bien Es muy difícil Darla contigo Eh, de ese muchacho Algo así Eh, aún así Supongo que La única cosa Que podemos hacer ahora Es esperar ¿Así es? Evie y el hombre viejo Se han perdido ¿Verdad? No lo sé Me pregunto si se encontrarán bien Eh, con la personalidad de Evie Puede que sea un poco dura de manejar Pero depende de Con quién es en batalla Ellos están bien ¿En serio? Así es No tienes nada De pronto los encontraremos Muy bien Ahora la duda es Si yo caminase A ver Vamos a matar a todos los que vean Me pregunto Si yo camino aquí Ok, ya están No me quedan Ponte aquí Ahora la duda es Si es que Uno se tiene que poner aquí Y otro va a tener Se que poner Del otro lado Esto Va a ser Bastoso de lo que yo quisiera A ver Vas a venir aquí Luego vas a venir aquí Luego vas a venir aquí Y yo te voy a proteger Todo el camino Ahora Tenemos que llegar Al otro lado Ahí estamos Ahora Antes de que mueras Ven para acá Ven para acá Y luego ven para acá Y yo voy a ir A ver Si puedo evitar Que te maten Bueno A ver si Que hay en este lado Ok Quédate ahí Mientras estoy vestido Hombre ¿Y esto cómo funciona? Ah Ya lo puedo llevar A los objetos Bueno Pero ahora que sé Que algunos objetos Se equipan En distintos lugares Esto que hace Evita el envenenamiento Bueno Esto va a ser último Este que hace Protege contra la parálisis Pues Se viene también Este que hace Defiende Contra la debilidad Vale Te viene también Este que hace Defiende contra un ataque enemigo Vale Vente para acá Y este que hace Y este que hace Y este que hace A ti muchacho Te voy a poner Bueno es que tú Tienes varias cosas A ver ¿Qué tienes? Pues viene Estás tú Una vez Vale Entonces Me quedo con esto Y aquí Tú vas a venir Y te vas a poner Aquí Mueve Ahora le voy a decir ¿Qué más tenemos que hacer? Vale Era usar un enemigo Para poder hacer Vente para acá Y bueno Ahora sí Vente para acá Una vez que cruces Nos damos Me imagino yo Que la Es que no entiendo Que es el Pitido ese Que me pone Y Vivan ¿Se encuentran bien? Les tomó demasiado tiempo Ey ¿Qué no? ¿Acaso no están felices De verme? No es tiempo Para esas cosas Mejor apresúrate Y enciende Ese botón Te dije Que estarían bien Que se llaman Bastante bien Veo de lo que Te referías Ey Ustedes dos ¿Qué están Murmurando a mis espaldas? Nada Solamente Se hablamos Aún no entiendo ¿Qué es Este botoncito Loco? Es que Sinceramente Estos juegos Son complicados Oye 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 ¿Por qué son tantos De un solo golpe? A ver ¿Pueden venir? ¿Puedes venir tú para acá? O como que vengas aquí O como que vengas aquí Y luego Si puedes Haz Y llegar hasta acá No obstante Yo voy a hablar con ellos Entonces ¿Ustedes están bien? ¿No están heridos? Claro que no Yo esperaba Que tú No estuviesse lastimado Claro que no Estoy muy Estoy feliz De que todos estén juntos Y estemos De que todos estén bien Y estemos de nuevo juntos Estás en lo correcto Deberíamos irnos ¿Qué opinas Van Lodos? ¿Por qué me lo estás preguntando? Lo lamento No confío en ti Pero voy a seguirte Por el momento Bueno Eso es todo lo que yo pido Heini ¿Va a avanzar o no? Vale A ver Ocupo que tú Te muevas aquí Y hasta acá Bueno Hasta aquí No voy a salir Y tú Muévete aquí Y aquí también Y nosotros Nos encargamos de esto ¿Qué es la marca Esa de color rojo? Listo Vale Ahora Hay que ver ¿Qué más se toca hacer? Vale Esto es un botón Pero yo sé que lo podemos Activar nosotros Eh Vale Aquí Sí Vale Ahora que están todos En familia Vénganse para acá Vénganse para acá Y luego Pónganse aquí Y mientras tanto Nosotros de nuevo Vamos a evitar Que se mueran Todos ustedes Muere 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 Ahora Eh Bueno Ya con que crucen Ya lo pasamos ¿Por qué tienen que cruzar Todo el mundo? Eh No todo el mundo Está aquí aún No todo el mundo Está aquí aún ¿En serio? ¿Por qué no pueden Avanzar todos juntos? Tan difícil Es ir a gaditos De la mano ¿Quién fue? Evie Evie Hija mía Ven para acá Déjame te platico una cosa Eh Vénganse para acá Ok Cuando están así No puedo darles indicaciones No, vale Es que es un enfrentamiento Contra el jefe Vale, vale Eh Pociones Necesito Esta Sinceramente No creo que me sirva de nada Y a ti Evie Bueno A ti Evie No sé qué vamos a hacer contigo Vamos a guardar Y vamos a avanzar No está mal Pensé que I think Hay Tengo que Me empiezas a agradar Eh You well Estás Eh Tú estabas en la otra más moda ¿No es así? Mi nombre es Elvira No lo olvides Eh Por un poco tiempo Te dejaré vivir Así que Eh Algo Te dejaré vivir O algo así Por poco tiempo Ah no Apuesto que tú no eres tan fuerte Como Genox Desafortunadamente Él no es nada Comparado conmigo Eh Estás realmente convencido Vamos a Vamos a ver qué tal Uy Dos Vale 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 Todo se basa En saber como Vale 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 No son tan peligrosos Como el otro O sea Es Debe ser muy complicado Pero de les dar Pero yo creo que aquí Sí o sea Sí esta vez no Esta vez no vamos a ocupar Tanta trampa O sea Lo voy a hacer si hace falta Como ahora Ah es que en algún punto Suen su velocidad al máximo Vale Vale Uno muerto Me falta el otro Y entre más les bajo la vida Obviamente A ver Muere 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 Vamos a guardar un poquito Bueno ¿Podrías Venir hacia acá? ¿No? ¡Uh! A ver Es que de un solo golpe más Me va a matar Pero Vale 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 Vamos a usar Una pocioncita de estas Es que si me golpea De la espalda Estamos muertos Vale Una ultima pocion Vamos Que le queda un golpe Y a mi también Me queda uno ¿En serio? Vale Por fin Aunque Amento no apreces pelotitas Y se supone Que me va a matar En este momento Vale No Las enemáticas Nos salvan Eh Wow Realmente son fuertes Ahora entiendo Cómo fue que Genox Fue derrotado Ahora lo veo Eso es porque Peek Eh Deja de estar murmullando Eh ¿Qué? Prepárate para morir Espera un segundo ¿Pero qué? De prisa Solo acabo de recordar Una cosa que tengo que hacer Así que Me tengo que ir Lo lamento de esto Nos vemos por un momento ¿Qué fue todo eso? Ellos son los subordinados De Peek ¿Verdad? Probablemente Este último Debe ser Uno de los con sus cuerdos De cima Eh Only bull de cima Can you Solamente Los más grandes De cima Pueden llegar A esos dangos ¿Lo ves? Pero los bull de cima No parecen tan impresionantes O por lo menos Están jugando Contra nosotros Y tratando de hacer Que bajemos nuestra gala Será mejor que tengamos Mucho más cuidado A partir de ahora Estoy de acuerdo Ah Y vi Lo lograron Gracias a Dios Eh Protegieron a todos ¿Eh? ¿Alguna vez lo lograste? Posiblemente Vamos Vayámonos Me quedo con esto Y Vosotros dos A acompañar Bueno La típica No de que Ahora ya podemos Marchar solos Hombre Que tuve que usar Bastantes pociones Vamos a guardar Vamos a ver Que nos dicen Ahora aquí Adentro del tren Me imagino Que tenemos que ir A hablar con estos dos Pero Big T Si es cierto Este amigo Estaba hasta el mero fondo Eh Joder ¿Cómo es que saldremos De este mundo? La única manera Es a través De las marmoras ¿Y podremos hacerlo? Te lo garantizo ¿En serio? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Algo nuevo? Estoy muy feliz De que hayamos Encontrado a Bandrose Vale Eso significa Que nos vayamos De aquí Aparece la siguiente Pieza del tren Bueno De las vías Y el siguiente Portal Vale Ya tenemos Misión No No quería entrar Pero bueno Ya tenemos Algo que hacer Para el siguiente Episodio Este completamos Dos Que estuvo Bastante bien Así que Uy Yo espero Nomás Que no se llene Toda la orilla Porque entonces Va a ser un juego Super largo Pero bueno Espero que haya sido Entretenido Que lo hayan disfrutado Muchas gracias Por haberlo visto Y como siempre Nos vemos Lo que es Vamos a ver Vamos a ver